¡Ey! ¡Ey! ¡Muy buenas a todos, compañeros! Bienvenidos al canal de Romeo Dolorza, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Pokémon Espada, Pokémon Escudo En el día que vamos a por incursiones de Snorlax y Gamax y cómo conseguirlas, la verdad es que es muy fácil, ¿vale? Lo primero y ultra importante, le tenéis que dar a Regalo Misterioso, ¿vale? Y a recibir noticias de la área silvestre, ¿vale? Así se hará una... Esto, se hará esto, ¿vale? Que lo que es, no deja de ser una actualización silenciosa, ¿vale? Así que, sin más, vamos a meternos en la incursión, ¿vale? Y vamos a poner el código, eh... Bueno, qué sé... 2761 2761 ¿Vale? Voy a avisar en el Discord, ¿vale? Para la gente que se quiera unir Y ya tenemos 2761 ¿Qué debemos hacer? Tener en cuenta de que es un Pokémon bastante fuerte, ¿vale? Así que lo que vamos a ir es con un Pokémon de tipo lucha Yo en este caso me voy a llevar a Machamp, ¿vale? Que lo tengo ahí, todo flama, todo guapo niño Y, bueno, vamos a esperar a que se una la gente, compañeros Los gente que estáis en Discord Eh... Para hacer este Es bastante común, o sea, me han salido dos seguidas Pero si no sale a la primera, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es, eh... Limpiar todas las incursiones que tengáis por ahí, ¿vale? Me quiero explicar Hacéis todas y cuando se renueven las incursiones Pues os saldrán otra vez las incursiones Y podremos optar a este Snorlax Gigamax, ¿vale? Importante, pues eso Pokémon de tipo hada Pokémon de tipo lucha Que son los mejores para este Snorlax Y vamos a ver Nos falta uno, compañeros Nos falta uno Porque me había dicho que se iba a unir Esperemos que suena Que no me dejen feo Vale, llevamos ahí un Zamenta Zamazenta, perdón Madre mía, que lo quitamos Y un Carcol Madre mía Caracol, col, col Saca los cuernos al sol Esperemos que no nos saque Como que vaya con el Caracol Ostragón Madre mía Nos va con un Ostragón Bueno, no es Lo mejor del mundo mundial Pero bueno, nos puede valer Nos puede valer Pues vamos a por este Snorlax Gigamax Y yo ya he capturado Bueno, ya he capturado tres De hecho Nada más que encendí la consola Lo primero Hay un montón de incursiones Así que no os preocupéis Que aunque esté solo hasta el 5 de Enero Es común, vale Pasaros la historia primero Y luego venir a por este Pokémon Porque ya os digo Es muy fuerte O sea, a nivel Aproximadamente 60 70 Me han salido a mi los dos Así que este me imagino yo Que aunque es un poco inferior Porque tiene menos estrellas Los que tengo son de 5 estrellas Y este es de 4 o 3 me parece Eh... No será No será nivel 70 Igual No sé yo los Ostragón ¿Qué nivel tendrá, tío? O sea, Clefable Y Zamacenta Como ya lo conocemos A la gente De lo que se está manejando Pues sí que son Nivel 100 Es Clefable Además va a ser De support, vale Vais a ver Cómo jugar un support En una incursión Y además también por eso Quería enseñaros Esta incursión en concreto Y este precioso Machamp Que me encanta, loco Me encanta el Machamp De Giga Max ¡Ojo! ¡Qué shiny, loco! Pues es que no me había fijado Que era shiny ¡Qué guapo! Ahora, todavía no me he puesto A capturar shiny, tío Tampoco tengo Eh... El amuleto de arcoiris No tengo todo La Pokédex completa Tengo que completar Lo que pasa es como Me he centrado mucho En incursiones Y también Intentar avanzar También en el espada ¿Vale? Sabes que estoy jugando En el escudo Pues... Voy un poco atrasado Pero vamos, mira Este va a caer Ultra fácil ¿Sabes? Bim, pam, plum Bocadillo de atún Ahora mismo le tengamos Le quitamos todo El escudo Y a ver Qué tal nos sale Este... Este Snorlax La verdad es que os digo Un poco Bueno Como este tiene menos estrellas Es bastante blandito Pero... No os confiéis ¿Vale? No os confiéis Porque a mí Creo que es el único Que me ha salido Que no sea de 5 estrellas ¿Vale? O sea, si simplemente Lo queréis Pues mira Hacéis uno de estos De menos estrellas Y punto ¿Vale? Pero los de 5 estrellas A mí me han salido malos Me han salido con 5 EPS ¿Vale? Uno ya lo he regalado Y este Pues oye Pues si no lo capturan Ninguno de los otros 3 Pues se lo regalaré A uno de estos 3 ¿Vale? Pero intentaré capturar Alguno más Para pasaroslo a la gente Porque por ejemplo Pues oye Que no hayáis pillado En el evento Y tal Así que mira A mí me van Lo voy a atrapar de fijo Porque mira Vas Pokeball Y para adentro Ahí ¿Sabes? Porque soy yo el anfitrión Y meteremos adentro Este Snorlax Gigamax Mola un montón Tío Los detalles De la barriga De la ampuesta La verdad es que me gustan Mucho los Gigamax Me están gustando mucho Yo creo que es Los diseños Que más me están gustando De este Espada y escudo ¿Vale? Se me escapa Loco Se me ha escapado Loco Pero ¿Y esto? Al ser ¿Cómo? Pero al ser yo el anfitrión ¿Se me podría escapar? Bueno Os voy a enseñar Los que tengo Bueno De hecho Os vais a ver Que por aquí Mira Otra incursión De 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 Snorlax Gigamax Y a ver ¿Cuántas estrellas Tiene este? ¿Veis? Cinco estrellas Es que yo creo que es más común El de cinco estrellas ¿Sabes? Que el de Que este que me acaba de salir Pero bueno Os voy a enseñar El 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 Snorlax Gigamax Que yo ya tengo ¿Vale? Que lo tengo aquí en Eh Gigamax Vale Aquí son todos los gigamax Que tengo Por cierto Ya es Bueno Este no es gigamax Este no se caza aquí Perdonad un momento Que me molesta mucho Que estén las cosas desordenadas Este va con dragones Compañero Este va aquí Al lado del otro ¿Vale? Os voy a enseñar ahora El Snorlax Gigamax Que lo tenemos aquí ¿Vale? Datos Y como veis Eh Bastante Tocho ¿Vale? Me han salido Cinco Lo único es que me falla Es defensa especial Cosa que Y Aunque solo me ha salido notable Pero bueno Me ha salido del todo malo ¿Vale? Os voy a enseñar un poquito Como me ha salido Me ha salido Tímido Cuerpo Golpe cuerpo Cabeza de hierro Triturar Cabezazo zen Y luego tenemos inmunidad Su sistema inmunitario Evita el envenenamiento Creo que no es mal Mal Pokémon ¿Vale? Está bastante guapo Además es eso Es gigamax Y Espero que vosotros Consigáis uno de estos Porque molan un montón Así que Espero de verdad Que os haya gustado Si es así No dudéis en dar de alto arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscriptos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo muy Muy guay Que digáis tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vamos a la siguiente A Curperur